Hola, ¿qué tal? Esta es la información más relevante de este 8 de noviembre. Yo soy Andrea Hernández, comencemos. Se calcula que para este año por lo menos el 40% de las personas que harán compras por internet o en tiendas físicas usarán tarjetas de crédito, débito o digitales bancarias, ya que cerca de un 90% solicitarán el envío de lo adquirido a su domicilio. Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sugiere que al realizar sus compras en el Buen Fin, tomen sus precauciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las víctimas del accidente automovilístico ocasionado por un tráiler sin frenos en una caseta de la autopista México-Puebla serán sometidas a exámenes de ADN para poder identificarlas. El análisis será realizado a los familiares, así como a los fallecidos para iniciar la entrega de los cuerpos, ya que las condiciones en las que quedaron no permiten la identificación precisa de las víctimas. En el panorama deportivo, el Canelo marcó otro capítulo más en la historia del boxeo al convertirse en el primer púgil que unificó el título del peso supermediano al vencer por knockout técnico al inicio del undécimo asalto al estadounidense Caleb Plant. Tras el resultado, Álvarez, de 31 años, tiene ahora en su poder los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial, de la Organización Mundial y el de la Federación Internacional que estaba en poder de planta. En farándula, el pasado 7 de noviembre, día en que el actor Octavio Caña estaría cumpliendo 23 años, su prometida, familiares y cientos de seguidores se dieron cita en el Zócalo Capitalino en punto de las 10 de la mañana y realizaron una marcha pacífica para pedir justicia y que se esclarezca la muerte del actor. También, algunos estados como Tabasco y el Estado de México se unieron a este movimiento de justicia para honrar la memoria de quien diera vida al entrañable personaje de Benito en la serie Vecinos. Esta fue la información más destacada, recuerda visitar nuestro portal www.elcapitalino.mx Yo soy Andrea Hernández, hasta la próxima.